En un video previo explicamos que las funciones en Python también son objetos. Esto se conoce como que son ciudadanos de primera o first class citizens. En este video vamos a explicar un concepto que está bastante relacionado con esto y se llama decoradores o decorators. Básicamente, un decorador o Python decorator en Python es una función que recibe otra función, añade funcionalidad a esa función que acaba de recibir y regresa otra función con esa funcionalidad añadida. Sin modificar la función que se recibió. Básicamente, ese es el concepto de decorator. Espero que este video les haya sido útil y nos vemos en el siguiente. Continuamos. Eso fue una broma. Happy April's full para los que lo celebran. Si no, perdón. Pero lo que acabo de decir es correcto. Básicamente, un decorador en Python, un decorator, vamos a decir, es una función 1 que recibe como argumento una función 2. Ya vimos que esto se puede hacer en el video anterior, lo explicamos. Y dentro de la función 1 se define otra función que va a añadir funcionalidad a la función 2, que fue la que recibimos. Y entonces, la función 1 va a devolver la función, vamos a decir, la función 3, que es la función interna, que va a añadir la funcionalidad a la función que recibimos. Pero todo esto se hace sin modificar la función que recibimos, que fue la función 2. Un decorador en Python nos permite añadir funcionalidad a una función, valga la redundancia, sin modificar dicha función. Y esto lo vamos a explicar con un ejemplo. Dos de las aplicaciones más comunes de decoradores son timers y también para hacer login, para ver cómo se llama una función. En este caso, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo con un timer para medir el tiempo de ejecución de dos funciones. Entonces, ahora sí, empezamos de verdad. Por ejemplo, en el caso de que tuviéramos dos implementaciones del mismo algoritmo y vemos que las dos implementaciones son correctas, ya lo verificamos mediante alguna técnica de inducción o algo parecido. Y también vemos que la complejidad asintótica de las funciones es la misma, sin embargo, la constante cambia. Y entonces, queremos ver cuál es el impacto de esa constante en el tiempo de ejecución de nuestra computadora. Y para cuando tenemos un número de elementos grandes, por ejemplo, dos algoritmos de Machine Learning, qué tal se comportan, la misma implementación del mismo algoritmo, a ver cuál se ejecuta de forma más rápida. Para simplicidad, aquí vamos a definir dos funciones muy básicas. Vamos a asumir que son algoritmo 1, el cual va a recibir dos números. Y vamos a suponer que es la implementación de un algoritmo de Machine Learning. Sin embargo, nosotros lo vamos a hacer mucho más simple. Y lo que vamos a hacer es que este, nada más para ponerle aquí un delay, vamos a decir que tarda un segundo. Y nos regresa la suma de A y B. Return A plus B. Eso es lo que hace el algoritmo 1. Entonces, nada más para corroborar que está funcionando bien. Algoritmo 1 de 5,3. Ups, ¿qué pasó? Claro, no ha importado Time. Import Time. Y ahora sí. Tenemos 8, ¿no? Y toma cierto tiempo. Vamos a definir ahora otro algoritmo que hace lo mismo. En este caso, les digo, es algo muy sencillo para fines de simplicidad. Algoritmo 2. Y vamos a decir que este tarda 1.3 segundos. Entonces, ahora tenemos dos implementaciones de algoritmos que hacen lo mismo, pero tardan tiempos diferentes. Entonces, algoritmo 1, ya vimos cuánto tarda. Algoritmo 2. Nos da el mismo resultado, pero vemos que tal vez uno tarda un poquito más que otro. No sabemos, ¿no? Porque .3 segundos no es fácil de notar. ¿Qué hacemos si queremos medir cuál tiene mejor tiempo de ejecución? Una opción, si tenemos el código, es que directamente aquí pongamos algo, algoritmo 1, vamos a decir aquí, guión bajo B2, y que aquí directamente pongamos algo que nos permita hacer start igual a time.time y aquí hagamos algo como print el tiempo transcurrido. Transcurrido fue. Y le ponemos acá algo que nos diga time.time minus start. Y a esto le ponemos, vamos a ponerle cuatro decimales. Entonces, ahora podríamos hacer algoritmo 1, B2. Ah, claro. Vamos a mandar a ejecutarlo. 3,5. Y nos dice el tiempo transcurrido fue 1.008. Y básicamente podríamos hacer esto, ¿no? Directamente medirlo. Sin embargo, aquí estamos modificando la función. Y recuerden que en el concepto de decoradores, lo que queremos es no modificar esa función, ¿no? Entonces, esa sería una forma. Además de que podría ser una función que estamos implementando o importando directamente de una librería, dos implementaciones de dos librerías diferentes del mismo algoritmo y queremos ver cuál es más eficiente, más rápida en nuestra computadora. Entonces, no queremos modificar la función, ¿sale? Entonces, déjenme poner esto por acá. Vamos a cambiar esto. Por lo pronto tenemos estos dos algoritmos, ¿ok? Entonces, déjenme dejarlos por aquí. Vamos a hacer una cosa. Déjenme borrar todo. Y ahora vamos a implementar nuestro decorador. Y recordemos el concepto que dije al principio. Un decorador es una función. Entonces, vamos a definir nuestra función que le vamos a poner timer decorator. Nada más para indicar que este es el decorador. Es una función que recibe otra función. Recibe la función que estamos decorando. Entonces, va a ser decorated function. Ok. Aquí tenemos ya las dos primeras partes, ¿no? Es una función, timer decorator, que recibe otra función. Perfecto. Y nos devuelve otra función. Def decorator. El nombre que usualmente se usa para esta función es wrapper. Wrapper. Vamos a ponerle ahorita un pass aquí. Y nos devuelve esa función. ¿Sale? Y ahorita vamos a explicar qué es lo que está pasando. Entonces, una función que recibe otra función, devuelve otra función. Pero esta función que está devolviendo, nos va a agregar funcionalidad a la función que recibimos acá. ¿Sale? Entonces, necesitamos, dentro de esta función que estamos devolviendo, agregar esa funcionalidad a esta función de aquí. Perfecto. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Entonces, vamos a poner el código dentro de la función de adentro del decorador, del wrapper. ¿Y por qué se le llama wrapper? Porque de alguna manera envuelve a la función que estamos decorando. La función que estamos decorando es la función que estamos recibiendo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que nos mida el tiempo de ejecución de la función recibida, de la función que estamos decorando. Entonces, aquí sería, de nueva cuenta, vamos a poner start igual a time.time. Y ahora vamos a llamar a la función. Vamos a ponerle suma o resultado, mejor result es igual a decorated, ups, decorated function. Pero aquí estamos recibiendo dos números que queremos sumar. Entonces, vamos a ponerle a y b. Y entonces, aquí tendríamos que recibir en este wrapper también a y b, que no se nos olvidó, y ahorita vamos a hacerlo de forma más general. Pero bueno, vamos a ponerle así. Y finalmente hacemos, vamos a poner un end nada más, o bueno, directamente podemos imprimir. Sí, vamos a hacerlo así. print y ahora lo que va a hacer es el tiempo transcurrido, tiempo transcurrido fue time.time menos start y de nueva cuenta le ponemos aquí cuatro decimales y queremos regresar al resultado, ¿verdad? Okay, ¿qué pasó aquí? Un decorador es una función que recibe esta función decorada y devuelve otra función, este wrapper que está aquí adentro, pero nos agrega funcionalidad a la función decorada, a esta función que recibimos aquí, la mandamos ejecutar, le agregamos funcionalidad, que en este caso es medir su tiempo de ejecución sin modificar la función que recibimos, que fue lo que habíamos hecho aquí, la tuvimos que modificar, ¿no? Entonces, ahí está, esto es lo que hace un decorator y ahora cómo lo mandamos a llamar, ¿no? Realmente podríamos poner aquí algo que sea como alc 1 y lo que va a hacer aquí es mandar a llamar a timer decorator, ¿de acuerdo? Y vamos a recibir algoritmo algoritmo 1, esta es la aplicación de un decorador, nada más que ahorita le vamos a explicar en el contexto y la forma en la que usualmente se manda a llamar, ¿no? Probablemente por ahí han visto una arroba y dicen dónde está la arroba, ¿no? Pero bueno, alg 1, ¿qué tiene? Alc 1 tiene una instancia de decorator wrapper, de hecho podemos mandar a llamar aquí alg 1 y vemos que es decorator wrapper, ¿sí? Solamente que todavía no ha sido ejecutado. En el video anterior explicamos con más detalle por qué esto es válido, ¿no? Porque una función es un objeto, por lo tanto podemos asignarla a esta variable que ahora es una instancia de este objeto. Ahora, si queremos mandar a ejecutarla, le tenemos que pasar los números, 5,3 Acuérdense, alg 1 es decorator wrapper, entonces decorator wrapper recibe dos valores A y B Entonces le mandamos A y B, que son 5,3 Y ¡voilá! Ahí tenemos el tiempo transcurrido, fue de 1.003 segundos y nos devuelve un 8. Si queremos hacer lo mismo, pero ahora para alg 2 Ups, alg 2 es igual a timer decorator y recibe algoritmo 2. Acuérdense que esta tarde un poquito más Lo ejecutamos y de nueva cuenta tenemos que hacer ALC 2 y le mandarle 5,3 Y el tiempo transcurrido es 1.3 Porque le pusimos un slip de 1.3 segundos Y eso es un decorador. Básicamente eso es todo lo que tenemos en un decorador Ahora, este es el decorador. La función decorada sería algoritmo 1 y algoritmo 2 Pero no es la forma en la que usualmente lo hacemos en Python Ahora, ¿qué pasaría si nosotros en vez de hacer esto Aquí le ponemos de nombre Algoritmo Algoritmo 1 Y a esta le ponemos de nombre Algoritmo 2 Déjenme borrar acá Sale entonces Importamos time, recorremos algoritmo Tenemos nuestro timer y ahora Mandamos a llamar timer decorator Recibiendo la función algoritmo 1 Y eso lo asignamos a un objeto algoritmo 1 Hacemos esto y ahora aquí en vez de ALC 1 Le ponemos algoritmo 1 Tenemos que el tiempo transcurrido fue de 1.08 Y aquí hacemos lo mismo 1.001 Y aquí hacemos lo mismo Pero para algoritmo 2 Listo Y esto es básicamente un decorador en Python Ahora, probablemente no es la forma en la que usualmente han observado los decoradores Déjenme tomar un trago de café Déjenme copiar estas dos funciones Y lo que usualmente se observa cuando hacemos decoradores es Tenemos estas dos funciones Este es el decorador Y lo que probablemente han visto Es que definimos aquí Arroba Y a este le vamos a poner timer decorator Y a este también le vamos a poner Arroba Ups Esta es probablemente la forma en la que han visto decoradores en Python Pero básicamente son lo mismo que hicimos aquí Nada más que ahora Déjenme borrar esto para que se vea que está funcionando Vamos a darle restart and clear all Sale Vale, entonces aquí importo el time Ya no voy a ejecutar estas funciones Este es mi decorador Y ahora aquí están Vamos a crear estas dos funciones Las cuales están decoradas Por eso se le llama A esto se le llama el decorador Decorando esta función Vamos a ejecutarlas Y ahora cuando Para que vean que ya no están instanciadas estas funciones No las vamos a mandar a llamar Ahora un decorador lo que va a hacer Es mandar a llamar a algoritmo 1 Y si le mandamos acá 6,10 Nos dice el tiempo transcurrido Es 1.001 Y nos devuelve un 16 Estamos decorando la función algoritmo 1 Y aquí vamos a ejecutar la función algoritmo 2 Igual con las mismas variables O los mismos parámetros 6,10 Ejecutamos Y el tiempo transcurrido es 1.3 segundos Esto es un decorador en Python Y así Esto es todo Déjenme ver Es más Vamos a borrar esto para que no nos confunda Todo esto de aquí abajo Vamos a dejarlo por acá Esta es la forma en la que vamos a ver La implementación de decoradores en Python TimerDecorator Este es el decorador Que recibe una función decorada Las cuales son En este caso algoritmo 1 y algoritmo 2 Modifica esa función decorada O sea, le agrega funcionalidad a esa función Que en este caso fue medir el tiempo de ejecución Sin modificarla Y básicamente es todo Ahora Usualmente No sabemos cuál es el número de parámetros Que va a recibir la función que estamos decorando Entonces vamos a suponer Que por ejemplo tenemos aquí una función que sea Y nos revuelva A más B más C Si mandamos a ejecutar algoritmo 1 Nos dice que el tiempo transcurrido es 1.001 El resultado es 16 Pero si mandamos a ejecutar algoritmo 2 Ahora que también está decorada con la misma función Pero ahora recibe la suma de 3 números ¿Qué nos va a pasar? Un error, ¿verdad? Porque necesitamos un argumento C ¿Qué haríamos en este caso? ¿Qué hacemos? La forma más común de resolver este problema Es pasando asterisco arx Y asterisco quarks A la función wrapper Esto lo que nos permite Es que asterisco arx Y asterisco asterisco quarks Lo que nos permiten es que tengamos Un número variable de argumentos O un número variable de argumentos De tipo keyword Diccionarios, por ejemplo Y aquí pasamos lo mismo En esta de aquí pasamos lo mismo Asterisco arx Y aquí asterisco asterisco Quarks Y básicamente sería la modificación Que tenemos que hacer Aquí entonces algoritmo 1 Recibe dos números Ups, aquí sí El tiempo transcurrido Es de 1.0002 Y ahora sí Vamos a ponerle aquí Un número 32 Aquí decimos 48 Básicamente con esto Podemos tener la libertad De que el número de elementos De argumentos Que recibe la función wrapper Es variable Y esto sí Es básicamente la implementación De un decorador en Python Esto es lo que nos está haciendo Entonces nada más Para recapitular El decorador Está recibiendo Esta función decorada Que en este caso Son las funciones Algoritmo 1 Y algoritmo 2 Las funciones decoradas Son estas que tienen El arroba timer Y el wrapper Es la función Que va a devolver Nuestro decorador Pero este wrapper Es la función Que va a agregar Funcionalidad A la función Que estamos decorando Básicamente Y aquí decíamos Que es lo mismo Que hacer esto de acá Básicamente lo mismo Nada más Con la función de Python Podemos implementar Esta misma funcionalidad De otras formas Como ya vimos Pero muy comúnmente Se hace Es una forma pythónica De hacerlo Y entonces vale la pena Que estemos familiarizados Con esto Una cosa más Cómo está haciendo El orden de ejecución De las funciones Vamos a hacer aquí Un print Y vamos a hacer aquí F Función Ejecutada Vamos a poner aquí Prints Para ver Cuál es la función Que se está ejecutando Aquí TimerDecorator Punto Name Nada más Para ver el orden En el momento En que se están ejecutando Las funciones Porque esto puede ser Un poco interesante Y no necesariamente Obvio Aquí vamos a poner Un print F Función ejecutada Función ejecutada Y aquí le vamos a poner Va a ser Decorator Wrapper Punto Name Y aquí vamos a poner También lo mismo Y esto no va a ser El resultado Tal vez sea un poquito No lo esperado Pero sí es lo esperado Nada más vamos a explicar Por qué sí es lo esperado Ejecutada Aquí sería Algoritmo Uno Punto Name Y aquí sería lo mismo Print F Algoritmo Dos Punto Name ¿Cuál creen que sea El orden de ejecución? Déjenme ejecutar Esto otra vez Al momento de nosotros Decorar esta función Al hacer La roba TimerDecorator Algo que no es evidente Lo que va a pasar Es que se va a mandar A llamar esta función TimerDecorator Nos va a imprimir Función ejecutada TimerDecorator Porque el decorador Esta instrucción Ejecuta esta Entonces la función Ejecutada Como la hicimos dos veces Ups ¿Qué pasó acá? Como la hicimos dos veces Una para algoritmo uno Y otra para algoritmo dos Cuando mandamos a llamar A esta función decorada ¿Qué es lo que va a pasar? Acuérdense Aquí Algoritmo uno En este caso Ya va a ser una instancia De la función Que está aquí adentro De decorator wrapper Acuérdense Al momento de nosotros Mandar a llamar De hacer esto Con arroba TimerDecorator Es como estar Mandando a llamar Esta función Y devolviendo En una variable Que se va a En un objeto Que se va a llamar Igual que esta función Algoritmo uno La función DecoratorWrapper De tal forma Que al momento De nosotros Ejecutar esta Lo que va a pasar Es como si estuviéramos Ejecutando DecoratorWrapper Pero esta variable De aquí Esta variable De acá Algoritmo uno Este objeto Aunque Manda a llamar Esta función Esta función Acuérdense Este objeto Ya está siendo Ya es una instancia De decoratorWrapper Ya es una instancia De decoratorWrapper Por lo tanto Cuando ejecutamos esto Se va a mandar A llamar DecoratorWrapper Entonces Nos va a importar Aquí DecoratorWrapper Pero luego Cuando mandemos A llamar aquí DecoratorFunction Algoritmo uno Está siendo Ya llamada Con DecoratorWrapper Por lo tanto Cuando se ejecute Esta de acá Nos va a volver A imprimir DecoratorWrapper Lo cual no es Necesariamente obvio Pero vamos a verlo Bien La función ejecutada Fue DecoratorWrapper DecoratorWrapper Y 1.00 Esta de aquí Cuando ponemos Algoritmo uno Punto name Al momento De haberla decorado Se llama ya DecoratorWrapper Como podríamos cambiarlo Existen otras librerías Como Funktools Si queremos Nada más hacerlo aquí Vamos a ponerle aquí Nada más para Para ver que si es El algoritmo uno Algoritmo uno Uno Y aquí vamos a ponerle El nombre directamente Algoritmo dos Algoritmo dos Si hacemos esto Ahora sí Entonces la función ejecutada Fue DecoratorWrapper Que es lo que esperamos Y luego Algoritmo uno Que es Que tiene más sentido Les digo Hay otras librerías Que nos permiten Conservar las propiedades Y los atributos De las funciones Aún cuando en este caso Algoritmo uno Al implementarla Con un decorador Ya está asignada A Al wrapper Si Y si ejecutamos Algoritmo dos Vemos que La función ejecuta Este La función ejecuta Ejecutada Debería ser Bueno pero no importa La función ejecuta Es Donde está aquí DecoratorWrapper Y luego Algoritmo dos Y el tiempo transcurrido Es de 1.3 segundos Esto es Estos son los decoradores En Python Son útiles Para modificar Y agregar funcionalidad A una función Sin cambiar dicha función Aunque no son estrictamente necesarios Sin embargo Es algo muy muy patónico Que vale la pena Estar familiarizados Si no tanto Para implementarlos Al menos Para entender El código De otras personas Que leamos Ya que son Muy 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 utilizados Persistentes en Python Entonces Espero que este video Haya sido útil Y nos vemos en el siguiente Continuamos Gracias por ver el video